Les anunciamos que ya sale al terreno de juego del Estadio Manciche, la Universidad César Vallejo y Cusco FC, clubes que se van a enfrentar por la fecha número 6 del torneo Apertura de la Liga 1, te apuesto a 2024. En el arco, Carlos Grados, Carlos Cabello marcó una punta, la otra, Yoja Madrid, los centrales son Jonathan Bilbao custodia la siniestra, José Ceballos, la diestra, Rubén Ramírez y Alan Pérez son la dupla central, Tabor y Santos, y de esta manera nos dice que estamos viviendo ya las emociones del duelo que enfrenta la Universidad César Vallejo y Cusco FC, válido por la fecha número 6 del torneo Apertura de la Liga 1, te apuesto a 2024, hoy con el debut de José Paolo Guerrero González, intentan los poetas, atención con esta distribución de Yosemir Bayón en el medio campo, as pues, empieza a avanzar Gerson Barreto, reclama la falta, deja jugar Bori Santos, la pelota ahora es para los Guerreros Dorados, hoy con la camiseta alterna, reparte ahora para la llegada de Carlos Ascuas, no toma el impulso para mandar la alta si la juega en corto, y este balón filtrado, atención con esta que ya está, mena, 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 el centro, Guerrero, 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 gol, 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 señores, gol de José Paolo Guerrero González, sí, 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 gol de la Universidad César Vallejo, lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, lo estamos gozando, empieza a escribir una nueva historia en su carrera profesional, ahora vestido de poeta, regresa a la tierra que lo vio nacer, para demostrarnos que el goleador sigue intacto, el capitán sigue con la puntería afinada, y ahora nos dice que la Universidad César Vallejo gana 1-0 a Cusco FC en este arranque en el Manciche, lo hizo Paolo Guerrero, señores, Cusco salió a jugar el partido chiquitito, empequeñecido ante la figura de Paolo, y ante la propuesta de Vallejo, le regaló la pelota a los trujillanos, mena pasó al ataque, fue bueno el servicio que lo buscó, rompió líneas, miró para atrás al corazón del área y ahí apareció, en suprim, ahora es muy bueno el pase, creo que es de cabello, ¿no? me parece. Cabello, mena, combinando para Jason Perea, balón que va a llegar a Carlos Grados, hoy tapando el lugar de José Carvalho, que recordemos, arrastra una sanción en torneos internacionales, por eso toma recaudo Roberto Mosquera, quiere el segundo, quedó sentido Paolo Guerrero, no le ha cobrado una a Ori Santos, ¿eh? Mano firme por parte del principal de este compromiso, a ver, todavía no se pone de pie Guerrero, va a aprovecharlo Cusco FC, pelota cruzada, le pinta buena, atención con Coleman, la pelota también de Silva, y ahora con un vaso el disparo, ¡gol! Es que el marcador es este, Universidad César Vallejo 1, Cusco FC 1 en Trujillo. No había empezado el partido metido en la cueva, se despercudió, se olvidó del miedo y se pusieron a jugar, porque tiene jugadores de mucho talento también. Cusco FC, y acá buscaron, hubo algo de fortuna también, porque esa pelota terminó distrayendo, a grados al desviarse en el jugador rival, y el marcador está nivelado. Ahora el dominio es de Iván Colman, se lo está reclamando Colito, va Iván Colman, como siempre la pelota al 9, listo el Búfalo para enfrentarse a Carlos Asco, y qué bien Carlos Asco está anticipando la llegada del Búfalo, hace la simple la bota por fuera, lateral para el elenco imperial. ¿Qué pueden darle ese fútbol que necesita? Óscar Barreto, por ejemplo. Barreto, ¿no? Qué buen pie que va. O no sé cómo estará físicamente Cristian Benavente. Seguramente tendrá minutos, aquí en el Manciche está atacando Ceballos, está atacando Cusco, la pelota arriba, el Búfalo, no puede cabecear, le va a pegar en el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De manera inteligente, acá por ejemplo, pase lateral, es bueno el centro, hay que sufrir al Búfalo en el corazón del área, la termina bajando finalmente a Colman, y le da el norte que desea, la baja y después fusila. Algo más puede hacer el arquero también, ¿no? Esa es la cuestión que nos lleva a la reflexión de que no hay que ir. Desde Trujillo, la hermosa ciudad de Trujillo, aprovechamos para dar un fuerte abrazo a toda la gente en Trujillo, toda la gente en el Cusco también, enganchados a la señal de L1 Max. Todo listo, así le pega el balón detenido, la pelota lanzada, el cabezazo, ¡mena, mena, 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 mena! ¡Ay, ay, 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 ay! Es quien hará efectivo este tiro de esquina al córner. Ya pitó a Boris Santos, así le pega Lucas Colito, la pelota arriba y ahora cabezazo, ¡oh, qué cerca estuvo! También con Ceballos, mena, cerrando con posibilidades a Gerson Barreto, que les pega muy bien, ojo con esta, Vélez, 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 Paolo Guerrero, ¡y ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Una le iba a tocar a Paolo Guerrero, y es el lamento que tiene el capitán. Ahí le doy un mérito a Cusco, creo que está neutralizando bien el medio, cuando el pase es incorrecto, y ahora empieza Cusco, Colito, ya se va a meter Colito, 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 está posgrado, son dos tiempos. Frank Isique, hay respuesta desde la zona defensiva de Cusco. Alan Pérez, ¿O sé quién cree que firme más autógrafos ahí en Trujillo? ¿Pablo Guerrero o Gustavo Peralta? Yo creo que Gustavo, pero por poquito. Muy querido, sin duda. Muy bien, señores, una nueva chance va a atentar la Universidad César Vallejo. Está Mena, ¿a dónde Mena? Balón al centro, está Jairo Vélez también, se deshace de la pelota, y ahora la va a conquistar Cusco. Lanza Jórez al ataque, cuando la recupilla. Se viene la contra, Iván Coleman para el Búfalo Tevez, ¿la va a alcanzar o no? Aquí está Juan Manuel Tevez, casi en la línea de fondo, lo quiere marcar Perea. La va a soltar para Nicolás Silva, levanta la mirada Silva, busca un socio, busca un apoyo. Lo encuentra desde atrás con Osvaldo, ahora se viene el bomboso. Voló, voló Carlos Grados. Todo listo, posición muy interesante, muy simpática. Aquí se viene, está Guerrero, Guerrero, Guerrero. Andy Vidal para taparlo. Pero mira qué bien, Paolo, porque la barrera estaba adelantada. No guardaba, no guardaba la distancia adecuada, y sin embargo, se las ingenia para hacer que la pelota pase por encima de la barra y baje. No llegaba tan fuerte, si o también. Ni tan... Malo el pase de Isique, aún así la pelea, Johan Madrid, impreciso. Por ahora la va Yepo. Cuando pita, señores Boris Santos, de esta manera nos dice que ha terminado el primer tiempo. Oscar Barreto, siempre es un jugador, a tener en cuenta, peligroso, de buena conducción, de pelota. Ahora vamos a ver qué le da en todo este segundo tiempo a la Universidad de César Vallejo. De igual manera, como nos contaba Gustavo Peralta, ingresa ya a la cancha Nilsson Loyola, y también lo hace Alejandro Ramírez. Sí, sí, lo mencionábamos desde el primer tiempo, parecía un boxeador, o un... luchador también de MMA, totalmente hinchado del ojo izquierdo que además nos mostraba en cámara, señores, cuando pita Boris Santos... Lanzado a la búsqueda del empate con jugadores de otro corte, ¿no? Un corte mucho más ofensivo. La presión alta de la Vallejo. ¡Uh! ¡Qué riesgo! La pisaba fuerte Alan Pérez, se la quiere quitar Jorleis Mena. Calón que se pierde por el lateral, muy cerca al área y ahora va a tener la Vallejo. Vélez, es turno de Carlos Cabello, vuelve la pelota Jairo Vélez, el mismo busca hacerse el camino, le pega, le pega a Vélez, 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 Tapo Andi Vidal. Perea. Explorando ahora la zona oriente del Estadio Manciche, balón lanzado. Ya la estaba reclamando Rubén Ramírez, pinta buena, Barreto, Barreto, Barreto. ¡Qué cerca estuvo! Se animaba con el recurso. Malo el pase, bueno para la Vallejo. Perea. Está pidiendo a los compañeros que se muestren Oscar Barreto. Esta es una fórmula que está repitiendo constantemente el equipo de Roberto Mosquera. Ya recibió Jairo Vélez, el mismo abriéndose camino, Vélez la toca el capitán hacia atrás, Barreto. Algunos metros de altura va a ganar la pelota, la despacha Rubén Ramírez, Guerrero, Mena, qué buena pelota, aquí está Mena, 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 la pelota cruzó de Alejandro Ramírez, Alejandro Ramírez, ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad César Vallejo, señores! Construyeron todos, empezó con Paolo Guerrero, además dejándole la pelotita dulce a Mena, al final la comparte con Alejandro Ramírez, creo que termina durmiéndose también la defensa de Cusco FC, hace lo cierto, lo que Alejandro Ramírez nos dice, la Universidad César Vallejo 2, Cusco FC 2, en el Estadio Manciche, en Trujillo. Empezó a pagar la apuesta de Mosquera, los recambios, el replanteo, bien Paolo, anticipándose, para servir la pelota magníficamente. Descarga para Ceballos, entre dos pasa, qué bien José Ceballos, aún la pelota es de Cusco, podría pintarle buena, está Silva, esperando que pase Andrés Vázquez, ahora la toma Lucas Colito, Colito, la pelota del centro, el disparo, gol, 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 Cusco FC 3, en el Estadio Manciche, por la fecha 6, el torneo de apertura de la Liga 1, te ha puesto. Se la pierde en feo en salida, y es un flan la defensa de Lavallejo, todo el partido, no ha dado garantías, a mí hay algo de fortuna, ni siquiera sé si la toca así, tremendo ambiental, si el codazo de Paolo, lo revisaste dos segundos, dice, pero también, es offside. con mucha intensidad, se vive este compromiso, a pelear la Iba Ceballos, la va a ganar Ascues, el público que se levanta, Mena, qué bien Mena, sigue trepando la universidad, César Vallejo está Mena, le va a quedar a Ascues, además ya marcó, a solo 3 minutos, le bastó al depredador, para poder, enseñarnos que la puntería, sigue afinada, avanza ahora Lavallejo, Alejandro Ramírez, el que trepa es Loyola, Ramírez, lo interrumpe Silva, lateral para el elenco, de Roberto Mosquera, no pierde el tiempo Lavallejo, ya la pisa Mena, qué buena, aquí están los poetas, está Mena, la va a sacar o no Mena, la está pidiendo el capitán, aquí está Paola, ahora Mena, Mena por izquierda, Mena por derecha, Mena por izquierda, Mena, el bloqueo al final de José Ceballos, la saca fuerte, Kison Perea, le va a quedar servida a Aucca, la gana por el centro, Jairo Vélez, se recoge constantemente, también cuando el equipo así lo necesita, lo está acompañando Alejandro Ramírez, qué buena, aquí está Cabello, ahora mete en centro, y Mena, no iba a poder conectar, si le iba a hacer la defensa de Cusco, Barreto, 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 para capturar la, Andy Vidal, Cabello, ¿a dónde? Iba para el apoyo, Gerson Barreto, perdía la referencia de Ramos, empieza a atacar ahora, está Cusco, 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 y va a ingresar en su lugar, James Morales, número 7, ya la puso a disposición del equipo, Carlos Grados, cabeció de él, es algo incómodo, respuesta de Jonathan Bilbao, balón al centro, asume Carlos Asquez, muéstrenos el camino, patrón, Asquez, Jorleis Bena, se la quiere quitar Bilbao, aún la tiene la Vallejo, pinta buena, atención con esta, Vélez, el centro, el disparo, tapó, Andy Vidal, qué manera de aparecer para el golero de Cusco, ya está la orden de Boris Santos, así le pega James Morales, la pelota que está arriba, y ahora cabezazo, ha tapado Carlos Grados, va la Vallejo, pelota para Oscar Barreto, Barreto, qué bueno, el balón filtrado, hay reacción con Jonathan Bilbao, se recoge Silva, mira que no merece perder ninguno, Nicolás Silva le deja la pierna a Barreto, y se va a ganar la cartulina amarilla, repasamos los amonestados, por favor, Gustavo Peralta, arras de cancha, se aproxima al terreno de juego, se va a revisar el bolsillo, no, tendría que hacerlo, sí, claro, la otra le dice, mírame el ojo, lo que dice, lo está buscando a Oscar Barreto, y corrobora entonces la cartulina roja, en este caso que ya no está en la cancha, Ramírez y Bilbao por Cusco FC, para contarte que Pablo Guerrero tiene hielo en el muslo izquierdo, esperemos que no trascienda más lo que es el golpe de Pablo Guerrero, cuando Pita Boris Santos de esta manera nos dice, ¿Queutsa tiene que hacerlo? ¡Suscríbete!